Esta feria es bastante interesante porque encontramos cosas desde no solo las artesanías comunes que pensamos que son las mochilas, los canastos, sino que podemos encontrar como un poco más de moda y diferentes cosas, o sea, muy variadas. Dos cosas principalmente, la primera, la parte tradicional de otro rol, me gustó mucho de ver la cultura colombiana y la segunda, esta parte aquí que es un poco más design. Es aportar en un granito de arena para que nuestros artesanos sigan trabajando y progresando por la paz de nuestro país. Se encuentran regalos para todos, desde el más pequeño hasta el más grande, es un plan familiar muy bonito. Es por Artesanías es una feria como tal que se le abre la oportunidad a que vengan y conozcan todo lo que es nuestro, nuestras artesanías, que son únicas y son hermosas.